... Tras el reciente boom inmobiliario, el número de demandas judiciales a las que ha tenido que hacer frente el sector de la construcción se ha incrementado, dejando en evidencia la falta de formación y metodología por parte de muchos peritos. Esta situación es la que ha llevado al profesor Juan Felipe Pons a publicar informes periciales en edificación. En ella se abordan los principales aspectos de un informe pericial, su estructura y gestión, así como su redacción y exposición. La importancia de elaborar un buen informe pericial, tradicionalmente se le da poca importancia a este asunto, pero en realidad hay poca gente que aún hoy es consciente de la importancia que tiene un informe judicial o un informe pericial para un juez. Entonces, un informe judicial es una prueba fundamental que los jueces tienen muy en cuenta a la hora de dictar sus sentencias y el hecho de que esté mejor o peor redactada, mejor o peor analizada la cuestión a examinar, sí que puede influir mucho en la decisión que al final tome un juez. La obra, de carácter práctico, pretende ser guía de referencia para numerosos profesionales vinculados con el sector. Esta obra iría dirigida a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, ingenieros de la edificación, ingenieros industriales de todas las especialidades, topógrafos, incluso abogados, que quieran saber qué cualidades o qué pueden esperar de un informe pericial. Y también, iría dedicada o enfocada a cualquier tipo de perito tenga o no tenga una titulación universitaria, ya que en el libro se recogen algunas normas básicas de cómo exponer, gestionar y redactar un informe pericial en general. Informes periciales en edificación ha sido editado por publicaciones de la Universitat Jaume I dentro de la colección Universitat.